Un escándalo mayúsculo sacude los cimientos del régimen comunista chino. Algunos de los familiares de sus dirigentes ocultan fortunas inmensas en paraísos fiscales. Los detalles aparecen en un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que publican medios de varios países. El régimen quita hierro al asunto. No conozco la situación en detalle, aunque desde el punto de vista de un simple lector, la lógica de estos artículos resulta difícil de creer para los ciudadanos. Y esto aumenta las sospechas sobre su intencionalidad. Entre los 22.000 ciudadanos chinos con sociedades en paraísos fiscales hay un cuñado del presidente Xi Jinping. Según la investigación, habrían utilizado intermediarios de las Islas Vírgenes para escapar al ferrocontrol fiscal que impide sacar al exterior cantidades superiores a los 50.000 dólares, unos 36.000 euros, por habitante y año. ¡Gracias!